Gracias, señor presidente. El deporte es el mejor instrumento, la mejor herramienta de inclusión real y efectiva. Por todo esto, es importante no separar a los niños y niñas con discapacidad del resto a la hora de practicar deporte. La educación física en una persona con capacidades diferentes es una asignatura primordial, porque le permite aprender autonomía y eso le permitirá una independencia personal mayor. Todo esto son motivos suficientes para garantizar que las clases de educación física se impartan para todas y para todos. Por ello, es necesario que los profesores y profesoras de educación física tengan formación en este ámbito y no se vean obligados a excluir de estas clases al alumnado con capacidades diferentes. Los profesores y profesoras deben ser formados no para adaptar las tareas, como dice la iniciativa, sino que las tareas no hay que adaptarlas, las tareas deben ser accesibles. Tampoco nos gusta la medida que dice que la compensación de las limitaciones en situaciones competitivas, aparte no entendemos muy bien cómo está colocada en el texto, probablemente sea un error de redacción, y no nos gusta porque a nosotras no entendemos la diversidad como una limitación. Aún así, mi grupo va a apoyar esta iniciativa del Partido Socialista. Gracias. 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 Gracias.